Dos almas que en el mundo Había unido a Dios Dos almas que se amaban Esto éramos tú y yo Por la sangre enterida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Yo no sé Si este amor es pecado Que tiene castigo Si es faltar a las leyes honradas Del hombre y del Dios Solo sé que me ator de la vida Como un torbellino Que me arrastra y me arrastra Tus brazos en ciega pasión ¿Por qué te hizo el destino Vuelve a quererte Vuelve a quererte Sin que yo creo que no Si cada noche tuya es una locura Si cada nueva lágrima es un sol Porque te hizo el destino pecador Si no sabes vender el corazón Dame tus manos, ven Tomar las mías que te voy a ofrecer Las ansias mías son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Nunca jamás pensé llegar a quererte así Nunca jamás pensé llegar a quererte así Nunca jamás pensé derramar mi llanto Por un amor que había de pagarme así Y sé que te vas, te vas porque tú ya no me quieres Piénsalo bien porque me matarás Mírame, miénteme, félgame Mátame si quieres pero no me dejes No, nunca jamás